...que se inundaba los barrios de Corrientes, de Cajudas, de Independencia, Santelina, Nicolás, otro Samuel... ...esto se inundaba y en mil ocho años se hicieron aquí. ...y hubo una compuerta, ¿vienen esos tirones que tienen en concreto? Ahí había una compuerta que se cerraba para evitar que el agua se bajara, pero era tanta el agua que pasaba por encima. ...y esto se inundaba, y entonces en la década del 80 se sacó millones de metros de tierra acá, ahorita vamos para allá, hicieron...